Valeria, ¿cuál es el balance del inicio de sesiones de este 2015? Bueno, la verdad que es el último inicio, digamos, de una gestión de cuatro años, por lo cual, lamento mucho que no haya podido haber mucho más pueblo, digamos, fue una sesión con muy poca presencia, más que de funcionarios, pero creo que lo que escuchamos por parte del Intendente, hay cosas que, por supuesto, no comparto, creo que hay mucho que se dice y poco que se hace realmente, y basta con mirar la realidad que nos toca a diario en la localidad. No voy a desmerecer todo, sé que hay cosas que se hacen, y me imagino que habrá cosas que también les gustaría hacer, pero la realidad es la realidad, y nosotros venimos haciendo durante todo este tiempo una serie de llamados de atención al Ejecutivo con respecto a muchas de las acciones que ayer, primero, eso caso MIS en ningún momento las menciona, por supuesto, pero por otro lado creo que hay un grado alto de exageración desde toda la gestión, y me parece que, vuelvo a decir, hay mucho que se dice y poco que se hace. ¿No se habló del tema del bloque, del pedido del bloque y de la separación del Frente para la Victoria y el PJ? Sí, la verdad que lamento estos golpes institucionales que pretenden hacer, yo lo veo así. Esto de querer dejar afuera a un representante elegido por el pueblo, me parece muy grave. De todas maneras, me parece grave, pero no voy a hacer de esto, digamos, una cuestión de exageración más de lo que corresponde. El trabajo lo voy a seguir haciendo, nosotros vamos a seguir adelante con el pedido desde nuestro lugar para poder trabajar, vamos a tomar obviamente las medidas que sean necesarias, mañana tenemos un plenario donde vamos a trabajar este tema, porque justamente quedó en plenario, pero sí lamento mucho esto de querer sacar del medio a un representante del pueblo. Y esto lo digo porque justamente quienes estamos hoy acá es gracias a la democracia, este espacio legislativo es el que no estuvo en aquellos momentos que había que hacer silencio o silenciaban a la gente, por lo cual creo que esto es un poco lo que hacen entre líneas y esto es un poco lo que me deja este gobierno y sus acciones. Hay algunos temas puntuales que has analizado en este último tiempo, puede llegar a ser uno de los temas, el tema de la planta de tratamientos cloacuales en Villa Langostura y tu preocupación por este tema. Sí, por supuesto, realmente es uno de los trabajos que durante el verano hemos estado acercándonos al lugar, gracias a las denuncias de los vecinos, que son los que realmente a veces también nos van mostrando dónde tenemos que estar presentes y accionar. La verdad que es tristísimo ver la situación en la que se encuentra este lugar, está dentro de lo que es el parque industrial de nuestra localidad, los olores nauseabundos de acuerdo a los vientos que existen o que hay, son los que le llegan a los vecinos y realmente los piletones que están ahí donde se va y se deposita todos estos líquidos, están totalmente a cielo abiertos, sin ningún tipo de protección ni cuidado tampoco, hay cintas de riesgo en el perímetro donde existe esto, los pozos son altos, cualquier niño que pueda llegar a andar caminando por ahí se puede caer a esto y la verdad que al no haber ningún cartel de riesgo de peligro ni cinta que indique, esto también nos preocupa de gran manera. Las condiciones son tremendas, sin ser técnicas, sin saber mucho, porque también debo decirlo, pero simplemente con un poco de sentido común, esta situación no nos puede estar pasando a donde se ha invertido mucho dinero, a donde ha venido dinero de afuera para que esto funcione como corresponde, y ni hablemos por supuesto que si en ese lugar se llegan a instalar familias o lotes para justamente que haya viviendas, nosotros no podemos pensar que en ese lugar se puedan instalar, en las condiciones que hoy se encuentran.